Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos, soy Canox En esta ocasión les traigo mi tercer video para mi lista de reproducción descarga ¿Qué traigo para este video? Traigo el Split Second, el proyecto que estoy haciendo actualmente Que todavía no lo termino Pero ya subí el juego, así que lo voy a publicar Para que a ustedes, si les interesó el juego, lo descarguen desde Mega El sistema más rápido que para mí en este momento hay Por el tema de que está gratuito, puedes descargar a full velocidad Y sin que pasen por publicidad Si usted cuando busca un juego en otras páginas Siempre les tiene que publicidad, que anda acá, pincha acá, espera 5 segundos No, acá yo le voy a pasar el link directo Y se dejan de joder y andar buscando por esas páginas Que solamente uso comercial y cosas así O por torrent que no descarga a full velocidad Muy bien, subí el Split Second Y lo hice igual que el Pure Portable Aquí le puse SS, que significa Split Second Portable Conta de 12 partes 11 partes de 500 MB Y una de 471 MB Como lo pueden ver aquí Yo ahora les voy a comprobar Que Están los links Voy a generar los links ¿Cierto? Ahí están Voy a hacer un copypaste Ahí Para copiar Lo puedo hacer aquí igual, pero para qué No, no importa Ya, copié los links, ¿Cierto? Genere todos los links Ahora me voy a mi programa que yo tengo que se llama Mi Pony Ustedes pueden descargarlo con cualquier gestor de descarga Ya Ya, aquí está ¿Cierto? Aquí está Mi Pony Como pueden ver Vamos a ordenarlo Ahí está Están los 12 links disponibles Aquí me los copió todos, ¿Cierto? Los pegó Y ahí están 11 partes de 500 MB Y una de 471 MB Están todos disponibles a la fecha Como pueden ver acá abajo Ya Si no más Una vez Que descarguen todo este archivo ¿Cierto? Lo descargan todo Ya Los van a extraer Si los quieren extraer Y si no saben cómo extraerlo Ayúdense con mis tutoriales Que están en la misma En mi mismo canal Que están en el canal Canos Gamer Tutorial de WinRar Porque se extrae con WinRar Está comprimido Ya Entonces cuando se juntan Todas estas partes Les va a extraer estos archivos Miren Esto Ya Cuando ustedes junten Todas estas partes Les va a extraer Todos estos archivos El data El data Todo esto Ya Y solamente Como es portable La palabra lo dice Ustedes solamente ejecutan Este icono Split second Y listo Empezar a jugar Y darle lo gráfico Como ustedes quieran Si quieren configurarlo con control Ahí lo dejo a su elección La gráfica igual lo mismo Yo lo tengo en full Pero ustedes como depende Depende de los PC Bueno le pueden dar Gráfica media Baja Alta Como quieran ustedes Bien gente Como ven entonces Los links están disponibles Los links van a quedar En la descripción del video Como lo he hecho siempre Y Y los voy a liberar De estarse metiendo a páginas Que solamente les piden Que se Que hagan publicidad Que esperen 5 segundos Nada Aquí solamente el link directo Van a descargar el juego Y Sin nada más Que decir Bien gente Esto no más era Este es mi tercer video Para mi lista de reproducción Descarga Para lo cual le traigo El split second Así que Me despido Nos vemos Vamos Gracias.